En estos 65 años de fundado, quiero enviar un saludo muy especial al Jardín Botánico José Celestino Mutis de la Ciudad de Bogotá, a su directora, la doctora Marta Perdomo, a sus funcionarios y contratistas, por ser este uno de los patrimonios más importantes de la ciudad y, por supuesto, del país. También hacer extensivo este reconocimiento por sus grandes aportes científicos a través de sus centros de investigación, especialmente en ecosistemas de alta montaña y de páramo, y sus grandes aportes también para la economía nacional a partir de estas nuevas observaciones. También seguir invitando a todos los bogotanos a que nos sumemos a esta celebración, a esta hermosa celebración, sintiéndonos muchísimo más orgullosos de este espacio fundamental para este gran reinicio de Colombia basado en la naturaleza, en soluciones basadas en la naturaleza, en donde la forestería comunitaria, nuestros viveros, nuestros jardines botánicos, nuestras siembras con árboles nativos van a ser vitales para la reconstrucción de nuestra economía y de nuestra calidad de vida social y ambiental. También hacer ese gran reconocimiento por los aportes que ha hecho el jardín a la gestión de la educación ambiental en Colombia y a la conservación de nuestras colecciones vivas de nuestra flora colombiana. El jardín botánico es el lugar único para conocer y aprender a partir de una contemplación de nuestra naturaleza. El jardín botánico es el lugar único para conocer y aprender a conocer y aprender a conocer y aprender a conocer y aprender a conocer.